bienvenidos al canal de los demás consolas y a un sábado de compritas de estos que tanto nos gusta hacer de vez en cuando hermano nunca lo habíamos sacado vamos a ver para que viváis con nosotros como un sábado aquí siempre que aparezca un sábado pues me gusta echarme un 5 o 6 euros la cartera e irme a la aventura al centro comercial vamos a comprar las entradas para el salón del manga de aquí de murcia que es la sábado que viene ya haremos un vídeo informando sobre todo esto y ahora a ver lo que cae un ratito de cangas siempre deben cuanto alguna y para no perder la costumbre vamos a intentar meter la cámara y de extranjer por las tiendas que está totalmente prohibido pero bueno para que vosotros veáis la gopro no se puede meter aquí en la nariz de parta para que vosotros veáis pues nada lo que hacemos un ruido así un par de horas un día con las demás consolas lo bueno de los hombros que te la llevas a todos lados y grabas estas cosas que luego tanto os gusta ver y vaya a comprar que me dices y vaya a complicar hasta la tienes tu simple pues hay que darle uso hermano así que nada ahora después cuando lleguemos en el coche como ya veis por aquí por campo otra vez si ya estoy acostumbrado a esto y el edificio más alto tiene una planta si te tiras el edificio más alto rebota se puede romper una pierna y poco más bueno pues vamos ya estamos que llegamos o sea que vamos a ver lo que cazamos ahí cazamos a los locos David Weissheim ya estamos aquí tras 5 horas y media de viaje vamos a echar un rato al... no es país para tontos al mega mal no soy tonto aquí es donde normalmente no solemos comprar las películas por medio de la selva por medio de la selva por medio de la selva vamos aquí un mediamán en medio de la selva con los monos, los goriles vamos a intentar meter estamos llegando enfoca, enfoca, enfoca a ver que nos estamos viendo así que tenemos un mediamán aquí en medio del campo si fijaos es que es en medio del campo esto es muestra baby hasta ahora vamos a ver 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 ya hemos hecho las primeras compras del día aquí una caja bien gorduta madre mía que ahora adentro mirad twitter exactamente eso es lo que iba a decir si nos seguís en twitter pues ya he subido fotos de algunas de las compras que van aquí porque este vídeo hoy es sábado lo vamos a subir hoy sábado pero aprovechamos para seguirnos en twitter yo os digo que la voz es grande hermano la voz es grande son varios unboxing aquí que hacéis y ahora vamos a la tienda de comics a comprar las entradas para el salón del manga y pues a ver si metemos la cámara de Franky también en la tienda de comics para que le echéis un vistazo nos pillamos algo también ahí pues vamos a coger el coche hermano venga hasta ahora y y y Gracias por ver el video. 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 Esto sí voy a hacer un video totalmente hablando aparte. Un cómic, manga de Resident Evil, Bioscazar, ¿vale? Que según el de la tienda de cómic. Solo se ha editado ahora mismo. Hay tres o cuatro. Solo se ha editado en España. En España solo ha salido uno, ¿vale? Que una editorial lo haya hecho. Creo que Fercico Bertran podría informarnos más sobre este tema. Fercico, dale caña. Y esto, chicos, esto va a tener que verlo rápido. ¡Ey! ¿Qué ha sido eso? Una figura que aquí... De señor Vegetta de Dragon Ball. ¡Uy, ya Vegetta! Espérate que me cargo aquí a una. Te voy a dar el paso. Hay siempre ya vieja, hermano. Bueno, pues de la tienda de game, pues, ¿qué voy a deciros? Vamos a sacar un poquillo. Vamos a sacar ahí. La figura de Vegetta estoy deseando empezarla porque tengo la de Goku, la de Figur Arts. Ahora es la de Vegetta. Vamos a hacer un unboxing único y exclusivamente para que la disfrutéis a todo el detalle. Bueno, juegos. También hay dos juegos por encima. Hay Rayman. Rayman Legend para PlayStation Vita. Por encima. Super Precio. Project X Zone. Un crossover muy chulo que también lo explicaremos más en un vídeo. Y Sensei Breath Soldier. Mis caballeros, te lo podías con... ¿Y qué más, hermano? Otro unboxing. Así que hay algo muy tocho por ahí detrás que luego cabe aquí, hermano. Bueno, pues, bueno, no os lo vamos a enseñar. Es la figura del Assassin's Creed Unity. La edición... Bueno, la figura que todo... De Ubisoft Collectibles. Collectibles que siempre sacan con los lanzamientos de los juegos más importantes. Y costes de Scarlet Duty. Que no han regalado. Y costes de Scarlet Duty ahí. Que no han regalado por ser los hermanos con Cholas. Bueno, chicos, pues, esto ha sido así un pequeño videoblog. Ha sido un video entretenido para un día sábado. O sea, lo hemos grabado hoy sábado y se va a subir hoy sábado. Lo vamos a editar. Y esperemos que os guste. Dejarle un like favorito. Ya sabéis lo que he dicho antes. Twitter. Importante Facebook. Pues, si queréis seguirnos también. Canal de Twitch también. Y ahí, a darle caña, hermanos con Cholas. Venga, pues... Es que tengo que estar aquí con mis amigos. ¡Eh, para! Que nos va a matar a todos, desgraciados. Pues, bueno, yo es que tengo que estar aquí con mil ojos. Que Lorca es la jungla. Pues, nada. Like favorito. Y nos vemos muy pronto aquí, en el canal de los hermanos con Cholas. Chévere, chévere, chévere. Adiós.